Hola chicos y chicas gamers, bienvenidos a este nuevo gameplay comentado de War Thunder El día de hoy les vamos a estar hablando sobre diferentes métodos, técnicas nucleares, ruedas nucleicas Para investigar tanques más rápidos, así no te pasas toda tu video grindeando Y más jugando y entreteniéndote en este hermoso juego Y como el tiempo es valioso, primero les voy a pedir que se suscriban, compartan, denle like a este video si es que les gusta Y así ya pueden aprender con otros más tips en otros videos que voy a estar subiendo y que ya he subido Y ahora si empecemos con el video Primero lo primero y la manera como más convencional por así decirlo es obviamente con una cuenta premium Pero antes de que te salgas del video yo no te voy a hacer comprar nada Obviamente es la manera más eficiente y más fácil comprar el premium Sin embargo también puedes obtenerlo a través de obtener ahí las doradas gratis abajo en la descripción Con el afiliado que tenemos en el canal que es ahí las doradas gratis para War Thunder Que es una aplicación de teléfono pero también los puedes obtener jugando en eventos y en torneos Eventos que se hacen en ciertas épocas del año como por así decirlo el evento winter o el evento summer O a veces también te regalan adentro de cajitas O también, también, que es la otra manera, es acá Tú vienes abajo donde dice la batalla, selección de modo de juego Y acá a la derecha te dice Liga de War Thunder Y si tienes el juego en inglés te va a decir War Thunder League Tú le haces click acá y básicamente todos los días se están realizando diferentes batallas Para tanques, barcos y aviones en realista y arcade En donde tú te puedes inscribir en una de esas batallas Pelear 1 vs 1 o 2 vs 2 dependiendo de la batalla Contra diferentes jugadores Y usualmente como podemos ver acá en detalles y acá en premios Estos son los diferentes premios que pueden ser impulsores 500 de águilas doradas, premium por un día, más impulsores Entonces dependiendo si sales primero, segundo, tercero, cuarto o hasta octavo Te van a dar diferentes premios Así que no es necesario que ganes Sin embargo, si la idea es que te esfuerces un poco Porque tienes que sacar alguno de esos puestos para que te den los premios Y ahora siguiendo con eso vamos a ver cuáles son básicamente los beneficios de las cuentas premium Que serían más del doble punto de investigación Y más leones de plata, básicamente Entonces, termina siendo muy 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 rentable En especial en comparación a los impulsores Cosa que vamos a ver más adelante en otro de los puntos Si eres alguien que juega War Thunder Pero no puedes jugar de manera tan regular Pero aún así deseas obtener esas jugosas águilas doradas Pero no quieres gastar dinero real En ese caso, hay una aplicación gratis para móvil perfecta para ti Llamada FreeGE Una aplicación legal y simple que te permitirá ganar águilas doradas Simplemente siguiendo algunos métodos Como viendo publicidad, contestando encuestas, jugando juegos y mucho más Mientras ganas águilas doradas gratis para War Thunder Y cuando alcanzas una cantidad específica Puedes transferir las águilas a tu cuenta Y si usas mi código de registro CH94W Que además tiene un link para la app abajo en la descripción Podrás ganar 10 águilas doradas gratis inmediatamente Y si, ayudas inmensamente al canal De todo corazón, muchísimas gracias Ahora el segundo punto más importante que tenemos para investigar más rápido Serían los vehículos premium Como por ejemplo les voy a estar acá mostrando que tengo yo en Rusia Como el Turms, el hermoso hermoso Turms O también como helicópteros, aviones, cualquier vehículo premium Básicamente se le pone un impulsor base sobre el vehículo En este caso el impulsor del vehículo premium Como pueden ver ahí abajo a la derecha de recompensa Es 100% más de investigación Y como tenemos una cuenta premium comprada Es otro 100% más Entonces serían 200% más Tenemos el vehículo base Más el vehículo premium Más la cuenta premium Y así ves, se van sumando las cosas Que al final nos van haciendo investigar mucho más rápido En vez de tener que jugar 6 partidas Solamente tenemos que jugar una Y con los impulsores más el premium a todo Nos va a dar la suma de la investigación ¿Cómo podemos obtener estos vehículos premium? Pues básicamente se pueden obtener de 3 maneras diferentes La primera y la más fácil es con el battle pass Lamentablemente tienes que gastar dinero Para obtener algunos de los vehículos Pero no todos Porque hay vehículos gratis que vienen con el battle pass Como por ejemplo en este battle pass Si no me equivoco viene un barco o un avión El barco se compra Este avión, el F6C10NA Este es un vehículo premium Que te están dando gratis Cuando llegas al nivel 51 del battle pass ¿Cómo se realiza el battle pass? Bueno, básicamente tienes que realizar Diferentes tareas diarias Que te salen acá arriba a la derecha Y cuando las vas realizando Y consigues tu recompensa Te dan puntos del battle pass Y vas avanzando en los niveles del battle pass Entonces puedes ir consiguiendo Las recompensas del battle pass Como por ejemplo Acabo de yo recuperar la del día 13 Ahora la del día 15 Y me van dando impulsores Cuentas premium Dinero Y un montón de otras cosas Otra manera de conseguir vehículos premium Es con la tienda de bonos Tu vienes acá arriba a la derecha A donde dice tienda Vienes a tienda de bonos de guerra En inglés se llama Warbonds Marketplace Si no me equivoco Y básicamente Acá abajo Todos estos que tienen como Unos planos azules Son vehículos premium Que tu te puedes comprar Más que comprar Desbloquear Haciendo tareas Entonces por ejemplo Tenemos un parquito Acá tenemos un Kiwi 43 Un tanque ligero De estos Y mientras más cueste Obviamente va a ser mejor Como por ejemplo El que más cuesta Es un T3457 Un vehículo premium Como pueden ver ahí abajo Por eso tiene los multiplicadores Y te lo van a dar Acá sale como requisito Cuando llegues a nivel 6 Lo que significa Que tienes que obtener Muchos muchos puntos de batalla Cuando Realices 15 batallas O perdón Tareas especiales Y cuando Lo compres Con 3400 Dólares Por así decirlo De Bonos de guerra Y tu dirás ¿Cómo se obtienen Todas esas cosas? Bueno Tu vienes acá Vienes a las tareas especiales Acá te compras una Yo no lo voy a hacer Porque ya lo hice Jaja Y te debería salir Aquí en donde dicen Tareas diarias Aquí al medio Tareas especiales Entonces Cuando realizas Las tareas especiales Te dan puntos Para la tienda de bonos Y ahí puedes Obviamente ir desbloqueando Estos vehículos Y también Puedes obtenerlo a través De eventos especiales Que ocurren dos veces al año Que se llaman El summer Por verano Y el winter Por invierno Estos eventos Usualmente Tienen que ver Con crafteo O juego No sé si lo recuerdan Que usualmente Tienes que destruir Tanta cantidad De vehículos O jugar tanta cantidad De partidas Para que te encajas Y vas abriendo esas cajas Y vas armando Un tanque O vas destruyendo Bases Etcétera Hay diferentes modos de juego Y que van saliendo Según los eventos Cuando vas obteniendo Esas piezas Vas armando los tanques Que al final Pueden ser O premio O no premio En este caso Yo por ejemplo Logre armar el F4F Phantom El early La versión inicia Este no es premium Pero hay otros tanques O aviones Que si puedes Lograr conseguir De esos métodos Que si son premium Así que Hay que estar atento Ahí cuando inician Los eventos De summer y winter De verano E invierno Para desbloquear Estos vehículos Entonces ya llevamos Para hacer un resumen Cuentas premium Vehículos premium Y suscribirte al canal Ahora vamos con el tercero En los impulsores Los impulsores Básicamente se pueden obtener De 5 maneras Los impulsores son geniales Como pueden ver acá Abajo a la derecha Yo tengo Uno de 250 Y uno de 75 Y los puedes obtener Hay diferentes impulsores De hasta 300 Si no me quedo 300% De investigación Y de leones de plata Los puedes obtener Obviamente Con los cajitas diarias Que tú abres el juego Una vez al día Y mientras más días consecutivos Vas a abrir el juego Mejores cajas Con mejores premios Dentro Te van a ir dando Que usualmente El 99% de los casos Son impulsores Aunque a veces Te pueden tocar Águilas doradas O leones de plata Cuando llegas No sé Lo abres por centésima vez Y cosas así Luego también puedes obtener Los impulsores En los bonos de guerra Lo mismo que estábamos diciendo Acá en delante Tú vienes a los bonos de guerra Y los impulsores Los puedes comprar aquí Con 10 tickets Por ejemplo Te compras uno de 75 Como yo estoy haciendo Ahora en pantalla También puedes obtenerlo Con el asalto arcade Esto es un modo de juego Que está súper infravalorado Y que nadie lo utiliza Básicamente el asalto arcade Es un modo de juego Por olas Contra el computador Son como 8 jugadores Si no me equivoco Que están jugando Multijugador Contra la computadora Tienen que destruir Tanques y aviones Que va spawneando El computador Y dependiendo De cuántas olas Vaya sobreviviendo Te van a dar Menos o más Recompensas Si no me equivoco Si aguantas Como 3 o 4 olas Te dan el más básico Que es 25 o 50% Es un impulsor básico Pero si aguantas Todas las olas Que son 12 Te van a dar Un hermoso Y suculento impulsor Del 300% Una vez al día Y no te demora Más de 10 minutos Jugar una de estas partidas Entonces juegas La arcade aéreo Y la arcade terrestre Una vez al día Ya tienes 2 bonos De 300% Que pueden ser De leones de plata O también pueden ser De investigación Y otra manera Obviamente También puede ser Como les mencionaba antes En la liga de War Thunder O también Comprándolas Que esta no la recomiendo Porque tú puedes venir Acá arriba A tienda Puedes venir A tienda de artículos Y aquí puedes comprar Todo lo que son Los impulsores Tanto de 15 22% 75% Por estos exorbitantes Precios de What? 500 águilas doradas? Por 10 partidas De 75% Y tú dirás Ya pero eso es Una buena oferta No chicos Miren Vengan acá Recuerdan lo que Hablábamos del premium Un día de premium Un solo día de premium Vale 190 águilas doradas Mucho menos que esas 500 Y te da 50% más de águilas doradas Y 100% más de punto de investigación Durante todo el día No solamente por 10 partidas Como lo impulsor Sino que durante todo el día Y durante un día Yo les digo Pueden jugar fácilmente Si es que se lo proponen De 25 a 30 partidas Que son mucho más Que esas 10 partidas Del impulsor Eso de los impulsores Por 500 águilas doradas Es un robo de plata Y realmente no se los recomiendo Otras cosas Esto básicamente son Me... Por así decirlo Hay modalidades de juego Reglas que deben seguir Para investigar más rápido Ya no son tanto cosas Que se pueden comprar O desbloquear Sino que son mentalidades Que deben guiarse Para hacer esto Y es básicamente Enfocarte Vehículos con más multiplicador ¿Y a qué me refiero yo con eso? Es que básicamente Si tú vienes aquí abajo A la barra de investigación A tu árbol tecnológico Tú vas a ver que por ejemplo El Vegelit Panzer Abajo a la derecha Dice Recompensa 400% 440% ¿Ok? Eso es porque Me está sumando Los 220% Que trae el vehículo Más mi 100% Que le está dando Del premio Sin embargo Hay vehículos más eficientes Para hacer esto Como por ejemplo Mientras más va subiendo El rating Este por ejemplo Te da 452% Mientras más bajo Este te da 404 En el caso de que Quieras investigar algo Alrededor de tu rango 3 Si investigas con el Tiger H1 Te da 284% De investigación Pero si lo haces Con el No sé El Panzer 470 Te da 308 Que es Bastante más Que los 284 Que te está dando El Tiger H1 Y otra cosa Que deben tener mucho En consideración chicos Y no tengan No cometan el error Que yo cometí Por mucho tiempo Es que cuando tú crees Que tienes un vehículo Tan alto Como por ejemplo Un Leopard 2 a 6 Puedes investigar Toda la línea Tecnológica hacia abajo Como el Cougal Blitz O como el Beesel Que están mucho más abajo Pues no Lamentablemente Solamente Como pueden ver Ahí abajo Dice máxima eficacia Investigación de rango 6 Y rango 7 Como pueden ver Todos los rangos 6 Acá Y todos los rangos 7 Que están acá abajo Todo lo que está Sobre rango 6 Va a tener una penalización Del 70% De investigación Y eso es muchísimo Chicos De verdad No les recomiendo Para nada Investigar vehículos Que estén alejados En rango Nunca traten de investigar Un vehículo Que esté acá abajo Con uno que esté arriba O uno que sea Por ejemplo Rango 5 Con uno que sea Rango 2 Solamente con un rango máximo Un rango hacia arriba O un rango hacia abajo Si este es rango 4 Pueden investigar A rango 3 Y a rango 5 Nunca, nunca, nunca A rango 1 A rango 7 ¿Por qué? Porque van a tener Esta penalización Del 70 Al 80 Al 90% Mientras más Se alejen de su rango Hay una excepción A esto sí Son los vehículos premium Y los vehículos premium Son los únicos vehículos Que pueden investigar La totalidad de los rangos Como pueden ver Ahí abajo a la derecha Dice máxima eficacia De investigación De rango 1 A rango 7 Y eso es porque Los vehículos premium Son muy bacales Así que en especial Los que son de tier más alto Los de tier más bajo Por ejemplo El primero El PZ2 Ese solamente te deja Dos rangos Pero mientras más Subiendo los rangos Más te dejan investigar Así que les recomiendo Que se aprovechen Mucho de eso De los vehículos premium Y que tengan mucho En consideración Eso también Con los vehículos normales Que mientras Hay algunos vehículos Que pueden investigar Más que otros Y que también Hay vehículos que Mientras más se alejan Del rango Más penalización tienen Y menos investigación Te van a dar Y antes de ir Con las mentalidades Que es tener Básicamente Para obtener más Investigación Cuando estás en partida Les voy a dar Algunos tips Que bueno Básicamente es que Todas las impulsores Se van stackeando Por ejemplo Si yo tengo Un impulsor Más cuenta premium Más un vehículo premium Estamos hablando De que mira Toda la investigación Que me está dando Ese vehículo Me está dando 848% 870% De investigación Eso significa Que este Comparaba un vehículo Normal Que tuviera 100% De investigación Solamente tengo Que jugar Una partida Para que sea Como si En un vehículo Normal Jugase 8 Imagínense Lo eficiente Que es eso Estoy Evitando jugar 7 partidas De sobra Con un vehículo Al que le tengo Impulsores Premium Y un vehículo Es la hostia Ahora vamos Si con las modalidades Y con la mentalidad Que deben tener En el juego Les recomiendo Para obtener Investigación Lo más importante Es un estilo De juego Pasivo Un estilo De juego De tratar De llegar A la bandera Tratar De llegar A la zona Y tratar De quedarte Atrás De una pared Esperando Que pasen Los enemigos Emboscarlos Agarrarlos Por sorpresa No tanto Ir a lo loco Porque si no Si te matan Obviamente No puedes ganar Puntos Lo que nos lleva Al siguiente punto Es tratar De capturar Todas las bases Porque las bases Te dan Puntos O también En el caso De que sean Batallas aéreas Tratar de bombardear Las bases Tratar de bombardear Las zonas Tratar de destruir Vehículos Tanto terrestres Como aéreos Tanto tripulados Como no tripulados En el caso De los vehículos Scout Como son vehículos Ligeros Como el BMP2 Aquí abajo Estos vehículos Tienen la habilidad De poder Scoutear O visualizar O avistar Vehículos Para que los demás En el mapa Los vean Eso es una habilidad Que te da Muchísimos puntos Porque te da Puntos de investigación Cuando Scouteas Alguien Y también te dan Puntos de investigación Cuando alguien más Lo daña O cuando alguien más Lo destruye Así que Los vehículos Scout Son muy buenos Para obtener Puntos de investigación Por ese motivo Y porque usualmente Son rápidos Entonces pueden servir Para capturar Banderas Y también Para emboscar Enemigos Otra cosa Las asistencias Van a servir muchísimo Porque cuando haces Asistencias Y después Otros Impactos Y otros vehículos Aliados tuyos Destruyen al enemigo Te van a dar También puntos De investigación Así que jugar En general Como un rol De apoyo Es muy 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 bueno Para la mentalidad De ganar Más impulsores Más cositas Por así decirlo Holy shit Me acabo de dar cuenta Que llegué al nivel 100 Wow Wow No tenía idea Otra recomendación Chicos Que les doy Es que traten De investigar Vehículos Cuando están Totalmente Modificados Por ejemplo Acá Yo estoy tratando De investigar El Radkampfwagen 90 Pero obviamente Lo voy a tratar De investigar Con el VEGETLITPANZER Por dos motivos Uno Porque me da El 110% Más de investigación Porque Como pueden ver Ahí abajo Dice El rendimiento Del VEGETLITPANZER Da 110% Más De investigación Solamente Por ser el vehículo Que viene antes En la línea Y segundo Porque esto es muy importante Chicos De verdad Atención aquí Cuando tú vienes aquí A modificaciones Si te das cuenta Este vehículo Yo lo tengo Totalmente modificado Lo que significa Que cuando yo Destruya vehículos O capture O gane puntos En general Con este vehículo En la partida Todos los puntos De investigación Van a ir Hacia el siguiente vehículo Sin embargo Si yo trato De hacer eso Con el Leopard 2A6 Como no lo tengo Totalmente modificado Acá La mitad De los puntos Van a ir Al siguiente vehículo Que es el Radkamp Vigen 90 Y la otra mitad Van a ir Hacia los módulos Y modificaciones Que estoy desbloqueando Para el propio vehículo Así que les recomiendo Muchísimo Que si van a desbloquear Un vehículo Lo hagan con el vehículo Que viene antes En la línea Y que además Ojalá Tenga todos Los módulos Desbloqueados No como el Leopard 2A6 Sino que Como el Beiglit Panzer En mi caso Que lo tengo ya Totalmente modificado Y por último Y no menos importante Son algunos tips Para batallas aéreas Chicos Es que Les recomiendo Si no son muy buenos En batallas aéreas Jugar seguro Jugar con bombarderos Los bombarderos Son buenos ¿Por qué? Porque los bombarderos Te permiten Ir destruir bases Volver a abastecer Ir destruir bases Volver a abastecer De una manera segura De una manera intuitiva Y que además Te dan muchos puntos Por destruir bases También otro rol Que es muy recomendable Para aviación Si no eres muy bueno Obviamente Es ir con vehículos Casatanques Como por ejemplo El M410 Con el M262 Para ir y destruir Objetivos terrestres Porque eso Te dan muchísimos puntos Y por último Si eres bueno Sabes Simplemente anda Con un casa Te recomiendo ir Con un casa Con el que te manejes mucho Trata de destruir Muchos más vehículos Obviamente controlados Por jugadores Porque más o menos Para que te lo imagines Por cada 10 vehículos Controlados por la inteligencia artificial Que destruyes Es el equivalente A un vehículo controlado Por un jugador Que destruyes Entonces es mucho más eficiente Destruir vehículos controlados Por jugador Y ahora En el caso de que Ya esté terminando la partida Y hay un montón de personas En el campo Del equipo enemigo Que se quedan Rondeando En su aeropuerto Y tú no los puedes ir a destruir Porque si te acercas Te destruyes Los antiaéreos Que por cierto No te recomiendo Acercarte a los antiaéreos Porque te destruyen mucho Y están muy OP Te recomiendo Que vayas a destruir bases Que vayas a destruir vehículos Que vayas a destruir aviones Porque de esa manera Le vas quitando tickets Al equipo enemigo Y además Vas ganando puntaje Mientras el otro tipo No está haciendo nada En su base Y va a perder Así que como funciona El algoritmo De ahora De War Thunder Básicamente Mientras más vehículos Y más tiempo va pasando Más puntos vas ganando Así que Él no gana nada Por quedarse en su base Y tú ganas mucho Porque él no te está matando Y tú estás destruyendo vehículos Y ahora Felicitaciones Porque te quedaste al final del video Te lo agradezco mucho Y te ganaste un tip Un bonus tip Que es básicamente Mucha gente no lo sabe Pero cuando estás jugando Una batalla realista aérea Y vas a rabastecerte a la base Después de que te repares Y después de que te rabasteces El combustible Una vez aterrizado Tú puedes Mantener apretado La letra J La misma que usas Para salirte del vehículo Y no perderás tu avión Te va a volver A mandar al módulo En donde puedes escoger Tu armamento Puedes escoger El tipo de balas Puedes escoger El combustible Que estás llevando Cambiar todas esas cosas Y volver a spawnear Sin ningún problema Esto lo puedes utilizar En este caso Para cuando hay enemigos Que están yendo a la estratosfera O para cuando se están quedando Campeando en su base Del aeropuerto Tú puedes ir a tu base Rabastecerte con armas Para destruir tanques Y munición Para destruir tanques Vuelves a despegar Y destruir los objetivos En vez de ir por estos aviones Que están corriendo Por sus vidas Para que no los mates Y eso ha sido todo Por el video de hoy Espero que te haya gustado Si te gustó Dale like Si te encantó Suscríbete Y compártelo Con toda tu familia Ya sabes que puedes Aprivar al canal muchísimo Y además comprar ¿Cómo se llama esto? Cuentas premium Con las aislas doradas Gratis Que puedes obtener Abajo en la descripción Gracias al sponsor del canal Y en serio Les agradezco Muchísimas gracias Por todo esto chicos Porque de verdad A mi me hace muy feliz Estar haciendo videos Para ustedes Puedes ir a ver Los demás videos del canal Todo esto y más Y de todo corazón Muchísimas gracias Y nos vemos a la próxima Adiosito Wuhuuu Adiosito Suscríbete a Helmut Gaming Suscríbete a Helmut Gaming